En Bogotá, Colombia, se lleva a cabo el primer foro mundial de productores de café organizado por los propios países productores y que convoca a actores claves de la cadena y de la industria global. En esta actividad están los directivos del Instituto del Café de Costa Rica. Uno de ellos es Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias de Pérez Celedón. En la actividad se abordan los principales desafíos y problemas que enfrentan en la caficultura mundial y busca identificar estrategias hacia una mejor distribución del valor y la responsabilidad entre todos los actores en procura de la sostenibilidad de la cadena global desde la semilla hasta la taza. Bueno, en este foro mundial de caucultura estamos viendo temas relevantes para la caucultura, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad económica, el cambio climático, el comportamiento del producto cafetalero. Es importante y relevante, por lo menos a títulos personales, sabiendo lo que pasa en nuestro canto. Asimismo se habla sobre la sostenibilidad económica del productor, desarrollo rural en el mundo cafetalero, adaptación al cambio climático, votabilidad del precio, relevo generacional y corresponsabilidad en la cadena de valor, entre otros son algunos los temas que son expuestos y analizados. Además, las posibilidades que se tocan acá, la problemática es para los más de 40 países que están aquí representados, donde se ve la necesidad de articular y de mejorar el precio hacia el producto al final. La expectativa está muy bien dispuesta a hacer propuestas y también a ver las condiciones, aquí hay importadores, pero estamos en el negocio de café. Para los participantes costarricenses es importante que este tipo de actividades se concreten, porque es un apoyo al sector. Me parece una intervención muy aceptable, todos bajo la misma consigna que es procurar el productivo de café, que tenga un producto sostenible, un producto que nos dignifique, que nos dé seguridad social, que nos dé futuro, que podamos estudiar, que podamos hacer muchas cosas. Y no solamente lo que hemos venido diciendo, que es padecer. Todos los pacientes de la región han estado a favor, algunos con ideas muy buenas, bastante, como le dije, bastante identificados con el sector productor de café. También el dirigente generaleño aprovechó para conversar con algunos productores de Colombia. Bueno, yo provengo de una familia cafetera, desde que nací he tenido la oportunidad de vivir en la industria, ahora es nuestra oportunidad en la nueva generación y además de las preocupaciones del cultivo, donde normalmente es difícil el cambio climático, conseguir recolectores de café y el mantenimiento permanente, también es preguntarnos por el valor agregado que podemos tener en estos cultivos de café. Y en este momento, junto con mis hermanos, nuestros hermanos, estamos empezando con una marca de café tostado. Entre los resultados que se esperan del foro está el construir un diagnóstico compartido de los principales desafíos que enfrenta la cadena de valor del café.